Con mucho pesar e indignación, la sociedad Atomayoren se ha catalogado de brutal la golpiza que agentes policiales le propinaron a dos jóvenes que al salir de una discoteca fueron arrestados y una vez en el cuartel policial inició su pesadilla. Yo iba a acotarme para mi casa saliendo de la discoteca, me llevaron al posado, me enterraron a golpe en la casa de guardia, me hirieron por dentro, usted sabe, abusaron de uno, un agente de trabajo, un humilde de mente. Los jóvenes agredidos responden a los nombres de Joan Sabino y Robinson Manzanilla Jaques, quienes afirmaron que no solo ellos fueron agredidos esa noche, sino también otros, pero que por temor a represalias se negaron a denunciarlos. Porque yo parece que a uno le cayó mal y le entraron a golpe, mira como yo estoy, estoy partido por aquí, por donde quiera, ahí. ¿Ustedes habían tenido problemas con los policías? No, nunca en la vida. Según el médico legista de esta ciudad, el doctor Santini Calderón Gastón, los agredidos presentan golpes en las manos, la cabeza, los codos y los costales, situación que fue explicada por el padre de uno de ellos, quien narra con qué golpearon a su hijo. Entró de una vez con la trompada canana y con la escopeta le estaba dando, con la cancha de la escopeta. Me llevaron a curarme, me pusieron y después me llevaron a trancar. Nosotros queremos justicia porque nosotros no podemos estar viviendo con miedo en la calle, que uno no pueda salir a beberse sus tragos, que la policía venga y matrarte a uno. El señor Félix Sabino, padre de uno de los agredidos, quien es un reconocido entrenador deportivo de la región este del país, pidió al procurador general de la república y al jefe de la policía nacional iniciar una investigación, toda vez de que éste alega que algunos agentes mantienen atemorizados a jóvenes de la ciudad, a los que mantienen en un constante acuartelamiento. Yo creo que esto no se aguanta más. Las autoridades tienen que darle frente a la situación que la juventud está pasando ahora mismo con la policía nacional de nuestra provincia. Hagan una investigación sobre la situación que está pasando en nuestra comunidad, que nosotros lo hemos elegido a ellos para que ellos nos protejan a nosotros, pero yo creo que no nos están protegiendo mucho. Es tanto lo que digo, ojo al asunto, porque le está yendo la cuestión de la mano. Vamos a enfrentar los policías, porque hay policías que son corruptos. En un reporte especial desde la ciudad de Alto Mayor del Rey para Telenoticias, Odalis Vega.